Hoy es lunes 29 de julio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. A la cárcel fue enviado Fernando Bolaños Díaz de 21 años de edad, uno de los presuntos responsables del asesinato de Lizoel Salcedo Flores de 78 años, ultimado a bala en su propia tienda ubicada en un sector de la margen derecha del río Guatapurí. Por tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, que lurtaron el producido del día. Alianza FC logró una increíble remontada ante Millonarios, quien cosechó su segunda derrota al hilo en la Liga Colombiana. Por su parte el equipo Vallenato salió del último lugar de la tabla. De parte nuestra, en el inicio del compromiso, en cuanto a la estructura de una presión alta, no estuvimos claros. Teníamos un jugador que no entendió bien el momento, pero una vez nosotros modificamos la estructura, que ya quedamos con un 4-4-2, emparejamos y ya las cosas fueron diferentes, ya dividimos el partido. Ahí fue, yo creo que la clave de todo. Yo quiero valorar la unión que tenemos en el grupo. Aquí no hay egos, nadie es más que nadie. Y simplemente lo hablamos, lo hablamos en el momentico. Les dije que me tuvieran confianza, que necesitaba marcar, necesitaba llenarme de confianza. En Valledupar fue capturado José García Pacheco, de 37 años, buscado en más de 190 países, por los delitos de tráfico de migrantes, falsedad ideológica, documentos públicos y concierto para delinquir. El sujeto es requerido por una circular azul emitida por la Interpol. El mono Zabaleta y su grupo musical fueron asaltados cuando se movilizaban por el norte de Medellín, poco después de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Varios delincuentes interceptaron la camioneta en la que se transportaban y le quitaron prendas de oro. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Agua Chica con Ocaña. El cual dejó como saldo un joven de 24 años fallecido y una menor de 16 años gravemente herida. La víctima fatal fue identificada como Nelson Serna Noriega, quien conducía la motocicleta y chocó contra un tracto camión. La joven lesionada permanece en un centro asistencial recibiendo atención médica. Mi vida musical, el 80% de todas mis carreras... ...como regreso. El lanzamiento del nuevo álbum musical de Ana del Castillo no superó las expectativas del artista y le faltó fuerza para llenar el parque de la leyenda vallenata. Aunque el concierto no fue el lleno absoluto que se esperaba, la cantante demostró su habilidad para conectar con la audiencia y hacer que el público se sienta parte de su música. En Pueblo Bello fue reportado como desaparecido un niño arhuaco de 14 años. Los miembros de la comunidad indígena Yerurgua de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran preocupados por este hecho. La familia del menor lleva más de 14 días en su búsqueda. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías judicializó a los miembros de una banda delincuencial denominada Los Guajiros, sindicados presuntamente de hurtar motocicletas mediante la modalidad alada en la ciudad de Valledupar. ¡Gracias! ¡Gracias!